Luego de vivir con miedo a todo durante toda su vida, un chico recibirá la visita de la oscuridad, quien resulta ser su peor temor, con el fin de llevarlo a todo un viaje alrededor del mundo para demostrarle que no hay nada de qué temer. Ahora sí. La película comienza con Orión, un chico quien a pesar de tener la motivación para hablarle a Sally, la chica que le gusta, al ser un miedoso pues esto era algo de lo que siempre se arrepentía en el último momento, siendo que su consejero escolar, como manera de lidiar con esto, le aconsejó escribir en una libreta todos sus miedos, los cuales pues no eran pocos, desde responder en clase erróneamente, tapar el baño y algunos otros que la verdad no tienen mucho sentido. Sin embargo al taparse con el bully de la escuela, el cual sí, también le da miedo, este le termina quitando su libreta, aunque se la regresa luego de no entender la reacción de Orión. Volviendo a clase como ya era fin de semana, su maestra les explica que al regresar irán de excursión al planetario, por lo que antes de irse todos deben de entregar sus permisos, algo que nuevamente provoca pánico en Orión, ya que a pesar de que sí le dieron permiso, como es un miedoso y tiene bien imaginados todos los posibles escenarios para que ocurra un accidente, pues no le agrada la idea de ir. Así que para salvarse, no le queda más que mentirle a su maestra diciendo que no lo dejaron ir, sin esperar que al salir, Sari lo haría replantearse la idea. Me preguntaba si quisiera sentarte conmigo en el planetario. Al llegar a casa como sus papás encontraron escondido el permiso para el viaje, éstas intentan convencerlo de animarse a ir. A veces solo tienes que hacer las cosas, aunque sientas miedo. Aunque al final Orión seguía sin sentirse seguro, pasando la noche sobrepensando todo, y mostrándonos que para él la oscuridad de la nada es su más grande miedo, por lo que ya tenía su dotación preparada para las noches, sin esperar que un apagón terminaría arruinando todo. Y es que la oscuridad misma se aparecería frente a él cansado de todos los reclamos de Orión, ya que de todos los miedosos del mundo, él es el peor. Cada noche sin falta, los gritos constantes que nunca se detienen y todo eso. Algo que lo tiene acomplejado porque básicamente todos lo juzgan y le temen sin conocerlo. Siendo que para Orión, esto se le hace bastante familiar porque él se siente de la misma manera. Entonces luego de ver que el chico ya no quiere tener miedo, a la oscuridad se le ocurre llevárselo a su trabajo para demostrarle que no hay nada de que temer. Básicamente porque así lo dejaría descansar. Así no tendría que oírte gritar todas las noches. Algo a lo que Orión, harto de tener miedo, termina excediendo. Aunque esto es interrumpido de momento. Y es que nos muestran que esta es una historia que Orión adulto le estaba contando a su hija para que ella deje de temerle a la oscuridad. Siendo que a pesar de que no encontraba nada lógico en que la historia la hiciera dejar de tener miedo, como ella andaba picada, accedió a que su papá se la terminara de contar. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdes de más contenido de este estilo. Además, puedes ponerme alguna recomendación para futuros videos aquí abajito en la cajita de comentarios. Ahora sí, continuamos. Volviendo a la historia para comenzar con su trabajo, Oscuridad le da un recorrido por el mundo para mostrarle cómo es que hace que caiga la noche y todo lo bonito que viene con ella. Siendo algo que Orión se negaba a ver. Por lo que mejor le pide a Oscuridad que lo regrese a su casa. Aunque para su mala suerte, esto ya no es posible. Y es que como la noche llega cada 24 horas, pues hasta que ese tiempo pase no lo puede regresar. Así que al no quedarle más opción porque era eso o irse caminando a casa, pues Orión decide continuar con la aventura. Luego de ver que la luz era muchísimo más querido que Oscuridad, éste le cuenta a Orión que su trabajo es fundamental porque hay muchos entes que dependen de él. Como por ejemplo insomnio, silencio, dormir, ruidos misteriosos y dulces sueños. Los cuales se molestan con Oscuridad por haber traído al niño. Y es que si se retrasan, básicamente la luz lo terminaría alcanzando, desintegrándolo y alterando así el orden del mundo. Pero como Oscuridad está convencido de que puede mejorar todo para ellos, pues lo termina convenciendo de darle una oportunidad para hacerlo cambiar de parecer. Algo a lo que exceden con la condición de que no los estorben. Después de impedirle a Orión que vea la luz, ambos siguen a los entes para mostrarle cómo es que ellos hacen su trabajo por las noches. Comenzando por dormir, quien no lo deja muy convencido del todo por los métodos implementados. Provocando que Orión terminara interrumpiendo y ahora también le tuviera miedo a dormir. Entonces al escuchar esto, pues Oscuridad sabe que el ente perfecto es insomnio. Aunque al seguirlo a su trabajo y ver que eso lo hace infelices a las personas, de nuevo decide interrumpir por lo que digo en manera lo corre. Siguiendo con el tercer ente, ahora es turno de silencio. Quien si bien su trabajo parecía no hacerle daño a nadie, como esto también le provocaba ansiedad a Orión, de nuevo terminó arruinando todo. Al igual que con ruidos misteriosos, quien de plano decide no guardarse nada y decirle sus verdades a Orión. Su sola presencia amenaza con destruir el universo tal como lo conocemos. Quedándole Dulces Sueños como última opción para hacerlo cambiar de opinión, Oscuridad se lo lleva para mostrarle que su trabajo es bastante importante para que las personas descansen. Pero como Orión y su ansiedad se encontraban en el lugar, pues el Dulces Sueños se terminó convirtiendo en una pesadilla con algunos de los miedos de Orión. Los cuales casi acaban con él de no ser por qué Oscuridad lo terminó salvando. Luego de salir del sueño y ser regañado nuevamente, a pesar de que Orión ya estaba más decepcionado que nunca, Oscuridad le hace ver que sí ha tenido avances. Y es que para empezar ya no le tiene miedo. Algo que alegra un poco al chico, incluyendo además a su hija en su historia. Volviendo así con ella ya que no entendía por qué la mencionó si solo era un niño. A lo que se responde que solo estaba improvisando. Regresando a acompañar a Oscuridad, el grupo comienza un viaje más por el mundo, ahora teniendo al chico motivado. Por lo que éste decide volver a interferir con los entes más que nada para apoyarlos. Mostrándoles que pueden hacer su trabajo de mejor manera. Ganándose así el cariño de todos. Aunque no todo fue tan bueno. Y es que también Orión se da cuenta de lo mal que Oscuridad se siente cuando alguien dice que lo odia. Por lo que como agradecimiento, intenta hacerlo sentir mejor. Poniéndose como ejemplo de que no es odio lo que sienten, sino que solo es que no lo conocen bien. Sin embargo, cuando ya estaban listos para volver al trabajo, de la nada se dan cuenta que la luz ya los había alcanzado. Dándole un sermón a Oscuridad de que no hay ninguna rivalidad, sino que solo es que él tiene complejo de inferioridad. Molestándolo aún más al darse cuenta que a Orión le agradaba bastante. Motivada por la historia, la hija de Orión le pide a su papá que den un paseo nocturno como en el cuento. Algo que le parece perfecto a Orión, ya que al parecer están teniendo un avance eligiendo el parque para esto. Aunque como a él también le daba miedo, pues mejor se fueron por otro lado más iluminado. Lo que hace reflexionar a la hija de que no le gustaría que la historia sea tan simple como las otras. De que Orión conoce oscuridad, supera su miedo y fin. Sino que prefiere algo más real. Entonces volviendo a esta, mientras seguían su viaje, el grupo termina llegando hasta un pueblito, el cual le da un poco de miedo a Orión. Por lo que al haber conocido a la luz, ahora intenta convencer a todos de que eso es mucho mejor. Mostrándoles incluso las ventajas que tienen. Aunque pasándose un poco al mencionar que el problema de todo es oscuridad. Siendo que como este lo escuchó, al continuar su viaje, ahora estaba molesto con el chico. Porque este quiere que todos experimenten el día para que comprendan el porqué de su miedo. ¿Y a ti cuál te gusta más? ¿Eso realmente importa? Como una forma de hacer que todo vuelva a la normalidad, un poco obligado, Orión decide darles un discurso a los entes sobre lo bueno de la noche. Sin embargo, como ya sentían mucha curiosidad por disfrutar del día. Pues sin importar lo que Orión diga, ya no los hace cambiar de opinión. Dejando oscuridad solo. Al no quedarle nadie, sabiendo que Orión también se va a tener que ir. Pues oscuridad triste decide esperar la luz básicamente para desvivirse. Un final que a su hija no le agradaba, por lo que decide meter sus aportaciones a la historia para que esto continúe. Apareciendo en ella para motivar a Orión y ayudarlo a convencer a los entes de volver, haciéndoles ver con un poema lo malo que es para todos el que la noche no exista. Luego de conseguir reunir a todos nuevamente, sabiendo que oscuridad sigue viviendo en los recuerdos de Orión. El equipo decide juntar sus habilidades para meterse en su mente buscando regresarlo a la vida. Haciéndole pasar así por todos sus miedos hasta llegar con oscuridad. Sin embargo, no todo sería tan fácil. Y es que como Orión seguía teniendo miedo, su mente terminó creando una especie de agujero negro que arrasaba con todo. Entonces cuando parecía que ya no habría salvación, su hija aparece de nuevo para motivarlo a dejar de temer. Consiguiendo así llegar con oscuridad. Siendo que ahora la tarea más importante es la de insomnio. Y es que este usando todo su poder y con la ayuda de silencio, logran despertar a Orión salvando así a los amigos. Luego de devolver la noche y la felicidad a todos, Orión se despide de sus amigos y por fin regresa a casa. Motivado más que nunca ya que al fin dejó de tener miedo. Aunque tenían un pequeño nuevo problema. Y es que su hija seguía estando en la historia. Apareciendo entonces de manera random, un viajero del tiempo para regresarla al futuro. Y es que nos muestran que quien realmente terminó la historia fue el nieto de Orión. Ya que al parecer el miedo a la oscuridad es hereditario. Al final de la película luego de despedirse de su hija, Orión y Sally nos muestran que efectivamente fueron juntos al planetario. Siendo que ahí inició su historia de amor. Y fin. Si te gustó el video no te olvides de déjanos un like. Créeme que nos ayudarás bastante y llegar a más personas. No olvides pasarte por estos otros videos. Y recuerda que no somos un canal de expertos. Somos fans de las cosas casuales y que simplemente buscan entretenimiento. Chao.